En el marco de la reactivación económica de la ciudad, la Alcaldía Distrital realiza operativos en Barranca Bermeja con el fin de garantizar la seguridad a la comunidad. Queremos que nuestro plan de intervención de seguridad RA777 no solamente resuelva las problemáticas, inquietudes que hemos atendido, sino doblemos esfuerzos con el acompañamiento de las autoridades competentes para reducir y combatir la delincuencia en Barranca Bermeja. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Picón, señala que con estos operativos se busca contrarrestar y disminuir la delincuencia en Barranca Bermeja para garantizar la protección a las familias y comerciantes de la ciudad. En compañía del ejército, en compañía de la policía, de tránsito y transporte y de nuestros gestores de convivencia, seguro tendremos un espacio para que Barranca Bermeja y nuestras familias se sientan más seguras y más tranquilas de vivir esta reactivación económica. Desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana se espera que la comunidad confíe en la institucionalidad y denuncie casos de delincuencia en el puerto petrolero.